¡Suscríbete al canal! Los grados del sector 1 dan a un apretado sprint cuesta arriba a medida que empezamos a rodear el casco antiguo y después una recta de 2,2 kilómetros a máxima velocidad por el sector 3 hasta la meta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!